La idea de la exposición mía era presentarles la mirada rusa de un u otro, que es básicamente de Estados Unidos, una referencia particular de Occidente. La foto que tienen allí es simbólica, tiene relación con el encuentro de Tim Bush, hijo, en Sochi, la villa olímpica que ha sido mundialmente conocida, sobre todo a partir del año pasado, los Juegos de Inventos de Tierno, que fueron tan importantes para la política exterior rusa en cuanto a su sopa. Y esto es un símbolo, ¿no? La cantidad de encuentros y desencuentros que ha habido entre estos dos grandes países. Mi mirada, ya les anticipo, se aleja de la perspectiva geopolítica que escuchó muy bien Alberto, de la perspectiva histórica de Mariano, y básicamente, desde el punto de vista de las teorías de las relaciones internacionales, también se aleja de la perspectiva realista, como así también de la ideológica con la que generalmente se mira la relación entre Estados Unidos y Rusia, fundamentalmente en nuestro país, pensando en lo que se puede venir en términos de cambio de gobierno, es decir, todos sabemos la crítica que ha recibido Rusia por su régimen político, por el carácter autocrático del putinismo, y por el carácter básicamente anti-occidental, sustentablemente, que tiene el putinismo. Mi mirada es una mirada constructivista, que tiene que ver con las percepciones y creencias de la sociedad y de la ley rusa respecto a Estados Unidos. Mariano me ahorró tiempo, decididamente, teniendo en cuenta las distintas fases en las que yo había dividido la charla, sobre todo respecto a la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pero por supuesto van a ver la gran cantidad de altibajos que tiene esta relación a lo largo de estos 24 años, ahora, en diciembre, se cumplen 24 años de la caída de la Unión Soviética, y más apenas un par de días se cumplieron 26 años del famoso 9 de la caída de Muga-Berlín. Es paradójico que esta sea la imagen inicial, la relación, por supuesto, precedida del gran favor que logró la figura de Gorbachev, su esposa Raisa, sobre todo en el occidente. Esto es una mirada desde Estados Unidos, digamos, o desde Occidente. Cierta, cierto atractivo que logró Rusia, en nuestra perspectiva, por aquellos años, que no tiene nada que ver con la actual Rusia, con la mirada que tenemos de la actual Rusia, una mirada, por supuesto, de mucha desconfianza y receta. Pasando realista por aquellos años, allí están los datos, por supuesto no voy a entrar en detalles, pero la famosa fase de enamoramiento, seducción, puntual, desde que describieron los años de Gorbachev, los años finales de Gorbachev, y los años iniciales de Chelsea, que se quiebran con, como dijo Mariano, en las elecciones de 93 primero y las elecciones de 95 después, las parlamentarias, donde claramente, a pesar de esa occidentalización forzada que genera la Rusia de Chelsea, está claro que la opinión pública rusa, en este momento, no compartía, sería una especie de formatísimo ingenuo, digamos, del occidentalismo forzado, donde toda tercera parte del país, en esas elecciones, se decidió, por un lado, comunista, y por el otro lado, nacionalista, un táctico de los Sábales y demás. Lo cual comprueba, ratifica, notoriamente, que Rusia, ni siquiera en los años donde gran parte de su elite se enamoró de Occidente, buena parte de la opinión pública no compartía ese energético. Como dijo Mariano, Chelsea ganaría las elecciones presidenciales en un balotaje que hasta el día de hoy se duda de su vulnerabilidad en el 95, y finalmente sería presidente de una segunda presidencia que fue bastante caótica, y en donde se va a producir el quiebre de ese enamoramiento con Occidente, a partir de hechos puntuales que Mariano nombró, que tiene que ver con el episodio de los bombardeos de Yugoslavia, la presión de la OTAN, que ya había empezado en la primera parte de la presidencia de Chelsea, y finalmente la que se genera en el 98, que para los rusos hasta el día de hoy genera todo un trauma, digamos, psicológico, bastante parecido, notablemente parecido, al que generan los argentinos en la crisis de hoy, donde salvan todas las estaciones. Sin embargo, este espía que vino de Dresden va a generar al inicio de su presidencia cierta expectativa que finalmente se va a traducir en una gran simpatía, sobre todo a partir del atentado de la Torre Gemera. Efectivamente, entre la solución efectiva de Putin hasta septiembre del 2001, prácticamente Estados Unidos ignora a Rusia la administración republicana. Hay un artículo muy interesante con Donisa Reis, que se los aconsejo para su lectura, Foreign Affairs, ah, Foreign Affairs, respecto a cómo tratar a Rusia en la nueva administración republicana, por supuesto, todos estos postulados se quiebran a partir del atentado de la Torre Gemera. Y esta es la oportunidad que tiene Putin de hacerle ver a Estados Unidos que la posición de Rusia es sumamente importante a partir de su alianza en la lucha contra el terrorismo. Este va a ser un periodo muy breve, que va desde el 2001, en septiembre del 2001, hasta prácticamente fines del 2003, porque hay una serie de episodios que están nombrados allí en la filmina, que vuelven a retrotraer la situación a la vieja situación, en el sentido de, como dijo Mariano, la abstención en el caso Irak, la campaña que se iba de Estados Unidos contra Irak, la invasión de Irak, y la Farshukov, que tiene que ver con la abstención de este oligarca petrolero, Jodor Kovsky, que hoy está exiliado después de su impulso en diciembre del año pasado, en Suiza, y que desde allí fogonea la posición a Putin, y las revoluciones de colores tanto en Georgia como en Ucrania, como en Kirchner. Llegamos al 2008, entre 2008 y 2012, comienza a perder, a pesar de las grandes expectativas iniciales que había con los Ferbier, en el sentido que era el tándem modernizador, digamos, de Putin, finalmente también va a haber algunas excepciones, sobre todo empezando por el comienzo de su propia gestión, que se inicia tristemente con la guerra georgiana, la guerra de los cinco días, allí hay una serie de datos en las disciplinas que tienen que ver con la política de Reset, que empieza a aplicar Obama, sobre todo a partir de enero del 2009, con su asunción. El Reset tiene que ver con algo de lo que planteaba Alberto, una mirada más realista por parte de la administración norteamericana, a pesar de que se trata de una administración demócrata, se supone que el componente idealista es mucho mayor. Y llegando al actual desencanto, dos personajes que van a terminar, sobre todo Obama, con su mandato, con una mirada bastante celosa del líder del Kremlin, a pesar de que en las últimas semanas ha habido reencuentros, después de muchos meses de desencuentros, tanto al lado ONU como en otros sitios del mundo, sobre todo los cancilleres, a partir de este fenómeno, en los últimos tres años, yo diría, ha habido una notable tensión en la relación, un decaimiento, por supuesto, de las expectativas iniciales que había generado el recente, la putinofobia crecía notablemente, sobre todo en la línea norteamericana, en el lugar de los candidatos republicanos a la presidencia, la propia Hillary, que ha tenido declaraciones como en el mundo dura, contra el putinismo, desde el lado de Moscú, por supuesto, la Duma, todas las semanas, genera proyectos de ley nuevos, orientados a marcar, digamos, en el antioxidentalismo que buena parte de la ley putinista concentra. Y, por supuesto, detrás de todo lo que ocurre en el mundo, sobre todo en el mundo de interés para Rusia, como decía Alberto, de personas más cercanas, de las influencias, como también en el Medio Oriente, así como en los procesos políticos internos de Rusia, las marchas opositoras se acuerdan de marzo de 2012, se ve la mano negra de Estados Unidos, la CIA, etcétera, etcétera. Yo estoy preparando un paper sobre la relación tan especial entre Estados Unidos y Rusia, y me parecía importante señalar estos cuatro supuestos que tiene este paper, habiendo ya pasado revista a la evolución histórica. La primera es, el primer supuesto es que las identidades influyen sobre la política exterior. Después de una década como la de los 90, donde la globalización económica, digamos, tuvo una gran relevancia, está claro que la influencia de Huntington y de muchos otros académicos recién hoy se ve reconocida, no por el atentado de Torre Gemela, ya ustedes saben, Huntington no escribió sobre eso, pero sí con este tema de cómo se maneja la autoimagen del país, cómo se recibe a sí mismo y cómo se relaciona en base a esa autoimagen con los demás. Las referencias al otro, quién es el otro para determinados países, una revalorización, así como Alberto decía, la revalorización de la geopolítica, bueno, de este otro lado, también una enorme revalorización del aspecto cultural. No porque la cultura fuera algo inundable o fijo o esencial, yo no creo en el esencialismo del ser nacional ruso, pero sí en el sentido de que los discursos, las narrativas, la historia de estos países, sobre todo los países y acá y como Rusia, sí tienen una enorme influencia, sobre todo en momentos de crisis como los que hemos visto tanto con Mariano como con la República. Una identidad compartida decrece la percepción de una amenaza, digo, Estados Unidos y Rusia se van a empezar a entender cuando de algún modo respeten sus propias identidades. La habitación especial de la propaganda sí es cierto, no existe más la propaganda en términos de que era la gama fría, pero sí existe un manejo del South Power, un manejo de la proyección del país que claramente lo vemos en el caso de Cruz lo que hemos visto hace pocas semanas, hace un año se inauguró la cadena RT aquí en América Latina, en Argentina, bueno, todo eso hace a una especie de postmoderna propaganda, obviamente, vamos a decir todo en el manejo centralizado, burocrático de la República de la República pero todos los países trabajan sobre su imagen y, por supuesto, Estados Unidos y Rusia siguen haciendo esto. Y el último punto que ya ha sido manejado por los poligas presentes, la severa crisis en la historia rusa por 1991, que aquí un argentino ha reflejado muy bien, Juan Perico, un profesor que ha escrito sobre esto, de cómo Rusia, lo decía Alberto, Mariano también, el trauma que implicó desimperializarse para Rusia, siendo que Rusia, recuerdo, también sufrió la monosolítica, es decir, muchas veces se identifica Rusia con la monosolítica, pero Rusia también sufrió la desrusificación durante la monosolítica. Y, a diferencia de los checos, los polacos, los linduanos, los tóneos, los cristones y demás, Rusia no tiene un tercero a quien achacarle todas las culpas porque ella misma se siente parte de la culpa de todo lo que pasó en el musolítico. No sé si se entiende, pero es un poco psicológico lo que usted plantea. Bueno, allí tienen una serie también de autores que usted puede referenciar, por supuesto, hay muchos autores abusos, sobre todo jóvenes, que están incluyendo sobre estos temas, y hay tres occidentales, llamó la atención sobre el último, Walter Lacan, que es un estato terrorífico durante la guerra de 10, pero que en los últimos años se ha dedicado a escribir mucho, muy bien, sobre Rusia, y es una posición tal vez más alejada del que yo planteo tiene, pero no es el tema. Estados Unidos hoy, en términos de sus relaciones, bueno, cabe preguntarse dónde cabe Rusia aquí, en este cuadro descriptivo de sus relaciones internacionales, ¿no? Rusia claramente no es un amigo de Estados Unidos, está en la situación de la USA, Alexander Wentz, el recurso del conflutivismo, claramente no hay relaciones de intercambio de interés de ser económicos, si bien, por supuesto, lo tienen, Rusia y Estados Unidos, incluso el pentágono con las fuerzas armadas rusas, ante Ucrania, y claramente no encuadra Rusia tampoco en el símil de Corea del Norte, ni tampoco de lo que eran unos años atrás, Alemania, Cuba, Vietnam, y la, obviamente, no es un problema de insolvencia. Entonces, ¿qué es Rusia? Bueno, Rusia está hoy así, digamos, en una situación de calma después de años tremendamente convulsivos, la crisis que me regalaron los colegas de manera precedente, la tesis Soloviov, Soloviov, que era un filósofo ruso del fin del siglo XIX, que planteaba que los colegas son talentosos, creativos, grandilocuentes, pero que no pueden tolerar que se les diga qué hacer, cómo hacerlo desde afuera, ni tampoco tienen ningún tipo de ciclismo. Basta con pisar un avión con ellos de Lujanza y vamos a ver claramente cómo se parecen notablemente a los argentinos, que se arreglan de la estancia. La joven que está allí no, bueno, muy bella, por supuesto, descansando, no en mi novia, claro, mucho más bella mi novia, pero, o sea, por supuesto, pero, digo, hagan un ejercicio mental de lo que significa la foto, ¿no? Es decir, la imagen de Putin, no hay un punto de la personalidad en el estilo de Stalin, esto lo aclaro, hay como una especie de seducción de Putin muy impresionante sobre los jóvenes, sobre muchos jóvenes, no los que marcharon en el 2012 en las calles de San Pedro Rugo, pero también la figura de Cristo, Cristo de Salvador, lo cual habla de la enorme moralidad y conservadorismo que hay en la Rusia de Putin. Hay marcados contrastes axiológicos entre los dos de Rusia, claramente, el aconsejo del libro Cruzofobia de Shinkoff, en origen y concepción de la sociedad civil, papel del poder político, territorio, lobbies, enormes diferencias, esto es claro, hay un vínculo bilateral hoy, está partido prácticamente en tres, distanciamiento cultural muy fuerte, ambas mujeres se visualizan como amenazas, el guardabautismo es un término que usan mucho los rusos, lo usaban en la Guerra Fría, cuando los norteamericanos les daban lecciones de, bueno, qué pasa con las drogas, qué pasa con la corrupción, qué pasa con la burocracia, entonces los rusos, los referencias rusos donde estaban los soviéticos, donde estaban, bueno, y ustedes, qué pasa con las drogas, qué pasa con la corrupción de ustedes, qué pasa con todo lo que ustedes nos venden que son egregios, ejemplares y demás, pero que también tienen una enorme cantidad de problemas, ¿no? O sea, cuando se pone Estados Unidos en una situación de imperialismo moral respecto a Rusia, eso genera inmediatamente el rechazo de Rusia. Las divergencias globales que las marcó, por supuesto, Alberto, no voy a entrar en detalle, e intereses comunes porque Rusia y Estados Unidos también pueden entenderse. Finalmente, bueno, aquí está un poco confundida la termina, pero tiene que ver con algún balance, digamos, de la relación. La comprensión norteamericana, como quedó claro a través del relato de Mariano y también la primera parte de la exposición por la evolución histórica, no sé si se fijaron, la comprensión norteamericana, o la tolerancia norteamericana, la justificación norteamericana respecto a Rusia es directamente proporcional a la visualización de su debilidad. Cuando Rusia está débil, Estados Unidos allí sí la entiende. Cuando Rusia está fuerte, en momentos históricos determinados, allí Rusia es criticada, juzgada, mal evaluada y otra forma. ¿Complejo superior inferioridad? Sí, yo creo realmente que los rusos tienen un cierto complejo inferioridad, que, bueno, no sé cómo lo van a poder manejar históricamente, pero tiene que ver con esta sensación de fortaleciedibilidad que los rusos se han visualizado a sí mismos en relación a Europa y a Estados Unidos por la violencia. La manipulación de terceros, sin duda, hablo de los bálticos, de los polacos, los checos, que usan a la OTAN para sus propios intereses geopolíticos en relación a Rusia. Rusia es una escurra. Los globos gravitantes, incluyo, por supuesto, los globos polacos y europeos dentro de la propia Washington, dentro de la propia Estados Unidos, siempre en contra de Rusia, tiene que ver con la historia de los disidentes judíos, polacos, no es una historia que se evita la mía, pero digo, hay muchos exiliados, muchos de los académicos que nosotros leemos, norteamericanos, son descendientes de aquellos que sufrieron los pogolomos en el imperio sanista y que, por supuesto, tienen un recelo, una desconfianza para la confusión que no, en la huelca, un ejemplo típico es Versesinsky, que ha tenido una gran influencia geopolítica en la misma norteamericana. Y también incluye a los propios rusos, a Robert Kovsky, a Kasparov, que son invitados, son premiados, la propia premia Nobel de Literatura de Lino Rusa, de Klana Alexenka, que ha sido invitada ahora mismo en Chile, que también predica en contra de Putin en cualquier foro que se instala en ese libro. La ignorancia creciente producto de él a cada menor cantidad solo que hay especialistas en Rusia que hay en Estados Unidos, hay cada más especialistas en el Medio Oriente, pero hay cada menos especialistas en Rusia porque Rusia ha perdido importancia y esto tiene que ver con lo que está confundido allí en el final. Finalmente, un accidente imperialista moral refuerza el sentimiento de fortaleza sitiada a Rusia. Cuanto más se la agrede, entre comillas, cuanto más se la juzga o se le mal evalúa a Rusia, más Rusia se le refuerza la proyección del vínculo y con esto termino, yo visualizo, bueno, por supuesto si le dan a Hillary Clinton la presión sobre todo de su sector humanitarista liberal, ustedes saben que hay un sector de mujeres, sobre todo Susan Rice, Samantha Power, que vendría a ser como el ala más liberal, digamos, de la administración democrática de Obama, seguramente ese grupo va a seguir teniendo influencia con Hillary, a pesar de que a Hillary yo lo ubico dentro de un contexto más bien realista, digamos, dentro de una futura administración democrática. Si predomina ese sector, por supuesto, la convivencia con el putinismo va a ser difícil. Siempre algunas dudas respecto al futuro es que lo que dejó Mariano entre con la cinco de interrogación, alguna duda respecto al futuro de la guerra de Rusia, tipo si es que Rusia se anima a liderar algo así, por supuesto que sí, si Estados Unidos arrincona a Rusia, no le va a quedar otra a Rusia, lo que hemos visto en el último año y medio, a su vez convertirse en una especie de furgón de cole a China, cosa que tampoco a Rusia le ha agradado a la simpatía de Rusia. Siguen, por suerte, los vínculos diplomáticos, como hemos visto en las últimas semanas, es una muy buena noticia, haberlo pintado a Putin y a Obama ha sido sumamente positivo en New York y también caben destacados los vínculos crecientes que hay a nivel de la sociedad civil a pesar de todos los distanciamientos políticos en el sentido de la ley que tenemos en el mundo. Lo cual plantea la posibilidad de que haya una especie de receta interna sin cambio de la ley porque vamos a tener un público para rato lo más probable sin la popularidad de Putin se va a llenar el 90% según leía hoy que es muchísimo de 2018 hasta el 2024 con cambio a favoritario de 2020. Gracias.